hola chicos y chicas bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí como no en minecraft y estamos en egg wars y os voy a contestar a la pregunta no que mucho me hiciste y en el anterior vídeo como te has puesto el resource pack pues muy sencillo o sea nos vamos a opciones paquete de recursos y aquí o sea este era el que tenía antes el que tengo ahora que un mini cambio pero es muy simple se hago así pone incompatible incompatible chaval me estaba vacilando y ya está hago esto ya está aunque sea incompatible os va os va yo no lo sabía pero pero bueno a mí me va es verdad que a lo mejor en algunas cosas no ha cambiado nada pero bueno yo no noto absolutamente ninguna diferencia o sea es lo mismo que en la 1.8 sólo que bueno este texto para creo que es más bello es más bello no sé si lo notáis pero bueno las cosas están como como así más más limpias no quiere decir que lo otro estuviera sucio no verdad no quiere decir eso no 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 que que no y pues nada o sea me va bien estoy contento estoy felix y por cierto que es de felix no lo sé pero bueno vamos a por la partidita en aguas por cierto que no lo he comentado bueno pues estamos aquí ya de vuelta en este mapita tan bonito habéis visto qué precioso lo habéis visto uy espérate que esta es mi cabeza que también es muy preciosa y pues nada vamos a ver si logramos ganar o durar porque me da igual me da igual importante siempre es durar no divertirnos no 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 es durar es divertirnos verdad que me estaba cortando ya estaba pensando a ver que lo que siempre suelo decir eso que lo importante es divertirnos una vez dicho está pues esta tremenda frase no porque porque si es es tremenda muy tremenda pues vamos a hacer lo que lo que tenemos que hacer en aguas no que que es pues romper huevos chavales romper huevos y proteger los nuestros ojo 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 nuestros huevos son muy importantes y vale la táctica en en aguas aquí en solo como ya dije en la primera partida que jugué cuál era chicos venga decirlo decirlo sí sí efectivamente no ese no no esa no es a ver os habéis confundido os habéis confundido vale son las voces de de mi cabeza ok y pues eso la táctica es hacer un puentecillo hacia la otra isla para destruir los huevos y romper ese puente porque porque así nadie sabe cuál es vuestra isla nadie lo sabe porque dice aquí no hay puente por lo que seguramente hayan roto el el huevo y pues eso no sin huevo a la vista no hay que romper nada absolutamente nada y vale vamos a hacernos el piquito ok que tengo un buen pico en verdad tengo un buen pico porque no nos callamos ni bajo la aguas chavales que algunas veces hay que hay que callarse hay que callarse de vez en cuando vale protejo esto hola uy he pisado los huevos jaja vale justo o sea habéis visto qué bonito ha quedado precioso precioso vale vamos a agarrar mal hierro y pues vamos hacia esa isla esa va a ser nuestra primera víctima todavía no han no han huevo un roto no han roto ningún huevo por lo que es curioso no sé por qué mejoro eso si esta isla no la voy a volver a ver más me cago en la leche es verdad se me olvidaba de que tengo esto vale el sonido ese que no sé cómo quitarlo en la 1.8 sí que sabía cómo quitarlo pero aquí he probado de todo porque estaba antes jugando una partidica de prueba he probado de todo pero no sé cómo quitarlo he quitado hasta el criaturas hostibles hostiables y hostiables criaturas hostiables y algo más de eso no no hay manera chavales no hay manera si no hay manera no hay manera vale rompo esto voy a hacer el salto este tremendo no porque ha sido un tremendo salto tengo que admitirlo en serio en serio vale pues nada pues nada hemos quedado mal sí hemos quedado mal pero vamos a quedar pero todavía no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé vale vamos a ignorar esa isla no 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 vale no sé qué pretende hacer ese pero a ver a ver a ver a ver no veis no 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 fuera fuera de aquí vale ya está déjame déjame vale me ha dejado dejado lo hemos matado y cómo estaba ahí un rosa si el huevo está roto no lo entiendo chavales no lo entiendo que alguien me lo explique por favor bueno vamos a ignorar eso y pues nada vale porque está el rosa pero qué me haces que me pretendes hacer que me pretendes hacer a ver chaval chavalín te tengo que explicar cómo va esto te tengo que explicar cómo va esto o sea de verdad me vas a explicarlo a ver vamos a ver y me ataba así 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 ya te estoy uniendo te estoy uniendo porque mira 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 te hago puente para arriba pim pam chaval sí sí quédate ahí mirando que haces bien mirando haces muy bien mirando vale vale no 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 ni con cara de pena chaval te vas a salvar que no no que 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 has conseguido enfadar a un pancris omg no sabes lo que es eso no sabes lo que has hecho vale ya está huevo roto vale y ahora qué vas a hacer qué vas a hacer más frente 1 2 3 no 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 te mueras no te mueras amigo quiero ser tu amigo quiero ser tu amigo pero pero oye vale esto era de prueba vale me he caído queriendo porque quería comprobar no que que iba a hacer el chaval hola vaya que esto escuelas no me comentan hay de verdad de aparecer puedo reaparecer bravo estamos en el mapita dulce sí 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 dulce porque se llama caní vale ya no voy a dar más explicaciones porque bueno en fin y por nada vamos a ver si en esta partida cubelac no nos trollea porque estaría bien no sinceramente estaría bien que una vez se comportara este este servidor tan trole madre mía si subiera vídeo este servidor guau chaval sería multimillonario de los troleos que hace vale vamos por aquí vale iron y pues nada no voy a mejorar nada más porque mi táctica es infalible o sea por favor nunca va a fallar nunca estoy segurísimo que nunca era de repente cuando estoy ahí en medio sale yur huevo ha sido destruido o si por favor ojalá salga vale y que más necesito esto esto necesito esto con esto ya me hago la partida la partida esto y más bloques y chaval es que es que más necesito nada nada más bueno me voy a equipar vale porque también equiparse no de vez en cuando hay que ir equipado por lo que se pueda venir no que nunca se sabe vale chachi 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 no quiero espada quiero mi achita ahí va dios 48 vale bueno es un poco un poco carete de mientras voy a ir protegiendo el huevito vale porque a ver la clave está en que la gente no lo vea porque si la gente lo ve pues sabe que que aquí hay un huevo vale guay chachi 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 y es más voy a hacer la táctica de a ver no porque ahí se ve el huevo pero esta táctica lo mejor en plan para tener una táctica como que ya ya se ha roto aquí que nadie venga vamos a ver esta es vale pero si no tiro el pico mejor vale ahora mi achita donde está achita 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 ven para acá ven para acá oh oh si oh si vale más comida por si acaso y una vez hecho esto recuerde unos bloquesitos más vale para asegurar y ya está vale creo que vamos bien creo que vamos bien así que vale mi equipo es el naranja ok 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 entonces a verlo siempre viene bien y mi pico hola hola pico ya no ya vuelves conmigo ya vuelves con papi vale bien chachi vamos a destruir el puentecito y si nadie más sabe donde estamos ni quienes somos porque no es necesario amigos no es nada necesario vale bien ahora es cuando alguien me tira por detrás no vale perfecto una vez ya aquí pues pues nada vamos a ir hacia otra isla que este el puente ya ha hecho uuuh de verdad eso lo odio oh lo odio iba a decir oh odio sabe pero no bueno que lo odio ya está vale ese sonidito por favor aparece otra vez sonidito eh pero 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 rojo por favor me ha quitado el protagonismo pues nada pues nada ahora voy y te hundo a tu isla no no donde está tu isla ah mira aquí está madre mía pero por favor por favor que 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 vale hola ve para adelante ve para adelante gracias por favor las señoritas primeras vale pues ya está eh eh pero pero ha hecho ha hecho uy 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 vale vete se fue se fue madre mía eh que susto me he pegado sabe de repente me ve eh sabe y me intenta pegar pero de que vas de que vas de que vas parguelo vale estos son un team me lo imaginaba pero a ver que haces que pretendes uy te caíste no me comentan vale vale ya está muerto vale he acabado con un team eh puto amo ha hecho ha hecho a ver a ver a ver vale vete gracias oye pero ciérrame la puerta al salir eh vale bueno si te quieres suicidar suicidate ma friend ok mmm quienes más quedan vale quedan por aquí uno ya han roto el huevo de uno ha sido este uh ese está muy chetado ese tenemos que ir ya tenemos que ir ya 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 porque si no nos revienta luego pues sabe porque tiene ahí el huevo protegido vale y la táctica cual va a ser cual va a ser la táctica la táctica va a ser esta puente para arriba que creo que aquí lo han bugueado un poco no vale solo a lo mejor era la vez esa que jugué ok ya está ok vale pues nada huevo roto una pena eh una pena verdecito lo estaba haciendo bien pero ah ay me adelantí me adelantí vale guay una vez hecho esto déjame bueno voy a agarrar oro por aquí más bloquesitos porque también voy a agarrar bloquesitos manzana 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 por aquí vale huevo huepa ok y nada vamos para allá si si para donde para allá efectivamente si si donde todo el mundo estáis pensando que para allá pues eso eh quien más quedan ese está bien uh uh moradito 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 dime tú por qué tan bonito por qué vas a pillar eh 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 por qué dímelo dímelo uy si no la cago mejor vale ok lo siento mafren lo siento pero te rompo el huevo y y qué quieres tú a ver vale vale no es que que esto está más roto mafren esto está mucho más roto que la chita vale guay nos queda ese verde nosotros somos los oranjes no nos quedan nos quedan poquillos 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 a ver primero este tiene huevos si tiene huevos vale bien entonces una víctima cuánto me queda para el salto dos segundos uh vale se nos acabó malo 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 eso no me ha gustado no me gusta que se me acabe aquí el saltito vale por aquí vale esto era lo que decía que se bugueaba vale pero no pasa nada uno dos uff no me gusta de verdad vale bien eh y qué pretende hacer este qué pretendes hacer eh pero que no tiene huevo no este era el que no tenía huevo eh te caíste vale vamos a ver ven 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 para acá uy he fallado unas cuantas este me puede matar eh nada que era broma por favor habéis desconfiado en mí cómo es posible pero cómo es posible ha hecho vale aquí yepa eh más bloquecillos uh vale hemos acabado con el cian que que quede sesión yo creía que tenía huevos sabéis quería hacerme otro más sabéis que estoy aquí on fire estoy on fire vale bien vale perfecto yep 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 vale 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 y ahora hacia que isla vamos nos hemos cargado estas dos queda la 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 light green que es esa uh 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 me comentan que está muy bien protegida me gusta romper lo protegido jajaja vale pero no sé si por arriba está protegida no tengo ni idea vale eh pero si el chaval está está desnudo se ha encargado de proteger esto pero no se ha encargado de vale ya está amigo a ver pero encárgate de 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 vale ya está da igual no 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 quiero hablar contigo sabes vale queda quien queda ya el light green que es este vale perfecto no cual es ah mira es este en serio no lo va a dejar tan fácil no cual es light green se supone que es este verdad no se supone se supone a ver no este no es amigo es este 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 si que es este si que es vale vamos a ver vamos a ver si si es este de verdad o no por cierto nos ha hecho un favor 7 eh vale pues ya está era este y nada donde estás amiguita mía amiguita amiguita estaba en el en el negro no si no me equivoco pues nada vamos a por la chavalilla a ver si la he encontrado chavalilla si chavalilla como lo sabía como lo sabía y como controlo yo aquí guacho habéis quedado flipado vale seguramente nos vaya a romper nuestro huevo porque queda nuestro huevo y ya está vale guay ahora como subo como subo vale he subido no preguntes como no preguntes este no es el mío y el mío o sea mi huevo está ahí y el negro es este no el negro es este este es el negro vale creo que la he visto está aquí efectivamente está ahí vale pues nada vamos a ver si la matamos nos costará no nos costará eh pero pero pobrecita ah vale creo que se iba a cambiar vaya te hemos pillado oh una penilla una penilla pero nada chicos espero que os haya gustado este vídeo like y comentario se agradece yo creo que somos los putos amos de igual sabéis los putos amos pero bueno no yo nunca me voy a bueno que coña que si que soy el puto vamos y hasta así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós